Entonces, llego y encuentro todo este inicio de un movimiento para darle la categoría a la fotografía más allá que solamente el documento social. Entonces, bueno, me entusiasma muchísimo ver esto por todo el ánimo que yo traía y me meto a trabajar por el proyecto, ¿no? Claro que de repente también me quedé como abogada del diablo porque no había que dejarle a Pedro Meyer todo en las manos, o sea, no, para nada, porque ahí la autoridad, aguas, ¿no? Entonces, era también para un poquito nivelar, ¿no? Pero sí, pasa lo que pasa en todos lados, las cosas se institucionalizan, se marcan líneas a seguir, pero los que no estamos de acuerdo en seguir las líneas, pues hacemos nuestro trabajito por otro lado, ¿no? Pero eso nivela porque, por ejemplo, con Armando Cristeto y con Adolfo Fotógrafo fue rico porque esos eran de mi equipo, éramos de los irreverentes, éramos los que andábamos haciendo payasada y media. Yo me acuerdo una vez que estaba Raquel Tibóla hablando de foto aquí y que llegamos, veníamos desde el Zócalo arrastrando un carrito de banderas. Una pirámide. Sí, una pirámide, y teníamos puras fotos de banderas y llegamos con nuestro carrito de banderas y aquí en medio de Raquel Tibóla, que Raquel Tibóla también estaba bastante limitada en su información en la época, entonces entramos y rompimos aquí con nuestro carrito de banderas y ahí se causó una bronca, pero pues así, así he vivido, ni modo, ¿no? O sea, es un poquito luchar para que las cosas no se institucionalicen, ¿no? Porque efectivamente luego se hacen parámetros, yo cuando, no doy clases, nunca, no me gusta dar clases, más bien me gusta aprender, pero cuando doy clases lo que hago es romperle los esquemas a los chavos, porque luego los meten en unos rollos donde ya no ves con tus ojos, ¿estás viendo con los ojos de Arcelando? ¿estás viendo con los ojos de Liz Kimms? ¿o estás viendo con los ojos de otros? Ve con los tuyos, ¿no? No te importe, a veces es necesario tener información y a veces es necesario saber cómo te liberas de esa información para que no te modifique tu forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, ha sido siempre este juego, porque sí, claro, ahora, fue una maravilla porque nos unió a Latinoamérica, todos estos coloquios no nos conocíamos y entonces fue increíble ver lo que se estaba haciendo, para mí hubo dos cosas muy importantes en el primer coloquio, mi gran descubrimiento fueron tres, la fotografía brasileña, ya desde entonces se imponía como gran vanguardia y luego el parámetro que era el contrapuesto entre Cuba y los chicanos, porque eran voces nuevas, eran voces que no se habían oído, unos con toda la tecnología accesible y los otros sin tecnología, digamos, no tecnología material para trabajar, ¿no? O sea, Cuba, ustedes hacían realmente maravillas con lo que podían conseguir de papel, no eran las mejores impresiones porque no era el papel adecuado, digo, entonces, pero eran las voces, ahí podías ver que la tecnología, que es importante, no es fundamental, porque había un discurso nuevo con los cubanos, un discurso nuevo con los chicanos y los dos extremos en relación a la técnica, ¿no? Pero esos tres, esas tres, bueno, esas tres ventanas que se me abrieron fueron interesantes porque ahí te das cuenta, ¿no?, del discurso, de la propuesta. Y claro, y por otro lado también los clichés que se establecen y todo lo que la gente sigue, tendencias, pero yo creo que fue importantísimo, yo creo que los tres coloquios que se organizaron fueron importantísimos y sobre todo nos unió en cuanto a nuestras propuestas, hubo intercambio. Ahorita ya es muy fácil con todos los maravillosos medios electrónicos, pero en esa época no era nada fácil conocernos, intercambiar ideas y creo que fue rico, ¿no? Gracias.